Constitución Política de Colombia Artículo 58, Reformado. AL 1-99, Art. 1. Se garantizan la propiedad, privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los, cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o, interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la, necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público, o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, lees, inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de, propiedad, por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los, casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por, VI administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso, respecto del precio. Notas, el texto de la norma reformada era el siguiente, Art. 58, se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los, cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley, expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con, la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante, sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por, VI administrativa, sujeta a, posterior acción contenciosa administrativa, incluso, respecto del precio. Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de, indemnización, mediante el voto favorable de la mayor y absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no, serán controvertibles judicialmente.